Bienvenido a Expo Jovey Virtual, mi nombre es Virginia Lindblom, yo soy pastelera ya hace 14 años. Dentro de la clase voy a usar estas herramientas, que son cuatro herramientas para hacer cosas dulces. Les voy a mostrar unas recetas de una tarta de manzana y vamos a ir conociendo ciertas herramientas de Wilton para que puedan utilizar y decorar estos productos. Les dejo mi Instagram si me quieren seguir, es birlinblompatisserie y para cualquier consulta ahí estaría. Gracias y suerte. Yo soy la instructora del método Wilton. El día de hoy vamos a usar un set de Wilton, tiene cuatro piezas. Yo con estas herramientas voy a hacer cuatro preparaciones distintas. Hay una que es redonda, una que es cuadrada, una que es rectangular y una rejilla. Bien, yo lo que voy a hacer son tres preparaciones distintas. Acá hay una linsertort, unos cuadrados de limón y una tarta de manzana con caramelo y con un bizcocho de aceite. Bien, vamos a comenzar primero con estos cuadrados de limón, que arriba tienen un glaseado. Yo lo que voy a hacer es agarrar la pieza que es rectangular, esta que tiene agujeritos, la voy a usar para que chorree nuestro glacé y se nos seque fácilmente. Todo lo que he chorree de acá de glacé lo vuelvo a utilizar. Para este caso yo tengo un bizcocho que se llama bizcocho cuatro cuartos, es cuatro partes iguales. Manteca, azúcar, huevos y harina. En este caso tiene harina leudante. Harina leudante lleva, es una que se compra así directamente en el supermercado o si no podemos usar harina cuatro ceros con polvodornia. Bien, mezclamos la manteca con el azúcar, después le agregamos los huevos de a poco y por último los secos. Lo hornea a un horno 180 grados, más o menos 25 minutos. Estos moldes lo que tienen de bueno es que son chiquitos y entran directamente en el hornito eléctrico. Yo lo tengo acá al hornito porque son prácticos para usarlo en casa, así con los hornos eléctricos chiquitos. Bien, acá tengo nuestro cuadrado de limón. Acá yo tengo el glacé, ¿sí? Glacé que es azúcar impalpable con gotitas de limón. En este caso es blanco, ¿sí? Si yo quiero utilizar colorantes, en este caso yo voy a usar el colorante rosa, ¿sí? Porque lo voy a colorear. Y acá tengo estas herramientas que son muy buenas. Se llama ColorRite. Tienen adentro ocho colorantes distintos. Marrón, carmín, amarillo, rojo. Bueno, y tiene ocho colorantes así. Y lo que tiene de bueno este ColorRite es que te viene con un instructivo para colorear, ¿sí? Para armar tus propios colores. En este caso yo tengo uno que es un marrón medio chocolate. Y le pones veintiséis gotitas del marrón, ocho del carmín, cinco del naranja y una de black. ¿Sí? Entonces coloreás tu glacé y te queda de este color. Lo mismo si lo usaras para buttercream de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, si quiero este naranja medio clarito, pongo veinte de naranja y veinte de amarillo. ¿Sí? Estos colorantes son muy lindos. ¿Por qué? Porque no te enchastras porque es con gotitas. ¿Sí? Yo acá tengo el glase listo. Le voy a poner gotitas. Siempre pónganle de a menos, si no pongan, no lo tiñan mucho. Ahí va. Siempre es preferible ponerle menos gotitas e ir poniéndole más. Yo le voy a poner un poquitito más. Yo quiero que me quede un rosa un poquito más fuerte. Sí, siempre es importante ponerle menos gotitas. Porque si te queda claro, lo podés rectificar. Si te queda muy fuerte y vos lo querías más claro, no. Tendés que volver a hacer un glacé blanco. ¿Sí? Y de ahí volver a ponerle para que te quede un rosa más clarito. Si vos lo querés blanco, ¿sí? Tenés este colorante que es colorante blanco. Yo en este caso, en estos cuadrados, para que me quede más blanco blanco el glacé, le puse el colorante blanco, es lo mismo, ¿sí? En gotitas. Y a este glacé, una vez que lo tengo listo, yo tengo esta herramienta, ¿sí? Perdón. Es de este set de VersaTools, lo que tiene de bueno esta herramienta, que te sirve para... Ahí va. Agarrás así y volcás el glacé arriba de nuestros cuadrados de limón. ¿Bien? Entonces yo ya tengo el glacé listo. Y acá vuelco. Si vos querés embeberlo completamente, metés el cuadrado adentro de nuestro bowl. Yo quiero que solamente chorree. ¿Quedó claro? Bueno, entonces, acá, ¿por qué le puse esta herramienta que tiene agujeritos? Para que chorree y se seque fácil una vez que se haya secado. Voy a poner acá ahí. Le pongo un poquitito más. Una vez que se secó. ¿Ven? No más, ya está. Una vez que se secó, lo voy a dejar así. ¿Ven qué? Si yo levanto, tengo todo el glacé ahí abajo. Ese glacé lo vuelvo a utilizar, ¿sí? Una vez que se secó, con una espatulita lo levanto y lo pongo en el lugar que yo necesite para presentar. ¿Sí? En esta herramienta me sirve para chorrear. Y la de abajo yo podría haber hecho un brownie. Podría haber hecho cualquier preparación. ¿Sí? En este rectángulo. Esta tarta de manzana la podría haber hecho en este rectangular. Y te queda divino. ¿Bien? Estos son nuestros cuadrados de limón. La linsertor. Sí, yo la tengo acá. Este es un plato también giratorio de Wilton. ¿Sí? La linsertor es una torta tradicional que tiene mermelada de frambuesa y la masa tiene harina de almendras. Yo la hice toda completa acá, en esta herramienta, ¿sí? Que es, más o menos debe tener un centímetro de alto, nada más es súper bajita. Yo lo que hice fue poner la masa, es una masa sablé de cacao, ¿sí? Con harina de almendras. Puse la masa, le puse el relleno de mermelada de frambuesa y le hice las tiritas. Es muy parecida a nuestra pasta frola. ¿Bien? Y por arriba la espolvoreé con chocolate de rallado. Podría haber sido con coco, cualquiera sea la decoración. Y acá, bueno, tiene una hojita de menta. Yo a ninguna de estas cuatro herramientas le puse manteca ni harina. Todo lo hice directamente arriba de estas fuentes y directamente una vez que esté frío, lo desmoldé y la volví a poner para presentarlo. ¿Sí? No hace falta estas fuentes, son muy prácticas porque no hace falta ni el manteca, ni el harina, ni fritolín, ni nada de todo eso. ¿Bien? Perfecto. Y acá yo voy a hacer la tarta esta de manzana. Que para esta tarta de manzana yo tengo esta fuente que es cuadrada. Podría haberla hecho con la fuente rectangular también, sin ningún problema. Acá yo tengo hecho un caramelo, caramelo líquido. Caramelo líquido que yo lo que hice fue hacerlo en una ollita. Una vez que está listo, lo coloqué en la fuente. ¿Sí? Y... Una vez que lo coloqué acá, le empecé a poner las manzanas. Estas son manzanas verdes que yo las corté en gajitos. Acá tengo puesta una mitad. Esta es una torta, yo la hice así, pero si usás las manzanas enteras, es una torta tradicional que se llama linsertort. Eh, perdón. Tarta tatín. Tarta tatín. Ahí va. Este, que es muy lindo, acá lo que podemos hacer es colocarle la esencia de vainilla y con esto levantás acá y te vas tirando de a poco la esencia de vainilla, jugo de limón, lo que sea. Bien, para esta receta yo tengo huevos, ¿sí? Azúcar. Estoy haciendo la masa de aceite, ¿sí? Para colocarle acá arriba. Revuelvo. No hace falta este bizcocho hacerlo en batidora. Si querés hacerla en batidora, está bien, pero no hace salda. Es evidente que yo lo que hago es mezclarlo en el bowl. Revuelvo, revuelvo, revuelvo. No hace falta llegar a este punto letra, que por ahí nosotros los pasteleros lo conocemos. Una vez que lo uniste todo... Ahí va. Ahora, le voy a tirar. Acá tengo aceite con agua o con leche, ¿sí? Lo voy a mezclar. Y por último... Mezclo bien, bien. Y por último tiro, harina, como dije al comienzo, harina leudante o harina 4-0 con polvo de hornear, ¿sí? Lo que querramos. A nivel pastelería usamos siempre polvo de hornear, pero si no, si querés podés usar harina leudante sin ningún problema. Mezclo, ¿sí? Acá con la harina no hace falta ni queremos batirlo demasiado. Porque si no trabajamos la harina y el bizcocho este, en vez de quedarnos bien aireado, nos va a quedar compacto, ¿sí? Yo acá, lo que voy a hacer es... Yo estoy mezclando, le voy a agregar esencia de vainilla, ¿sí? Esta es esencia vainilla de Wilton, es muy linda. Lo coloco en este pedacito y acá le voy tirando de a poco la esencia, ¿sí? Porque si no, todavía era neutra. Podemos ponerle ralladura de limón, jugo de limón, ralladura de naranja, ¿sí? Ahí está divino nuestro bizcocho, siempre hay que fijarse que no tengas nada de harina abajo, ¿sí? Me fijo. Está divino. Yo lo que voy a hacer es colocarle en mi molde. Ahí, con la espátula de goma, ¿sí? Es una herramienta fundamental para nosotros los pasteleros. Me fijo que no tengas nada de harina abajo, ¿sí? Ya está toda divina. Así que vuelco, la vuelco arriba de mis manzanas. Podríamos haberle puesto a esta preparación algo de licor, licor de cuantró, licor de... Algún licor si nos gusta, queda muy rica. Esta tarta es muy linda para una vez que la servís, la servís como postre, le pones una bocha de helado de americana o de crema batida, ¿sí? Y está muy rica. Esto, directamente así, ya está todo listo. Fíjense que abajo tenía el caramelo, tenía la manzana y el bizcocho. Este bizcocho de aceite lo coloco directamente así en mi hornito eléctrico. Y en el hornito eléctrico va a ir 180 grados, más o menos 20 minutos. Y una vez que lo tenemos listo, así, yo ya lo tengo acá listo. Voy a ver para acá, para que se ve bien, bien. Bien, lo importante de esta tarta es, de este postre, es una vez que está... Una vez que está tibio, desmoldarlo, ¿por qué? Para que se nos despede bien el caramelo, ¿bien? Entonces, el día de hoy, lo que usé es este molde, ¿sí? Con estas cuatro herramientas, ¿sí? Estas cuatro fuentes. Esta, fíjense que acá también tiene otros usos. Acá, la que tiene agujeritos, pusieron las papas fritas, podés hacer una pizza. Yo en este caso hice una receta de pastelería, porque quería mostrarles que con estas herramientas salgo de pastelería. Acá hay unos cuadrados de frambuesas, quedan muy lindos. Y son súper fáciles y se despegan, como les decía, se despegan súper fácil de estos moldes, ¿sí? Cualquiera de estas tres preparaciones, a ninguna yo le puse ni manteca ni harina. Simplemente cuando se enfriaron, los di vuelta y se separaron totalmente rápido de mi molde. ¿Bien? Una última cosa, una última herramienta que les quiero mostrar es este que es un glaseado. Si yo quisiera a nuestros cuadrados de limón, ponerle un decorado, ¿sí? Estos pomitos son muy prácticos. Hay de todos los colores. Este es azul, pero hay de todos los colores para decorar nuestros cupcakes, nuestros cuadrados de limón. Está súper lindo, ¿sí? Bien, esto es todo por hoy. Les voy a dejar, gracias por participar y quedate disfrutando más ideas en Expo Hobby Virtual. Mi nombre fue Virginia Lindblom y si me quieren seguir en Instagram es birlindblompatiserie. Y espero que les haya gustado la clase de hoy y que puedan aprovechar todas las herramientas de Wilton que son súper, te facilitan mucho la pastelería. Gracias. Gracias.